en este vídeo voy a mostrarles cómo moldear el papel siempre en el vidrio de atrás vamos a poner el vidrio en lo que es toda la superficie del vidrio cubriendo todos los espacios todo lo que es el vidrio por supuesto cuando ya está listo vamos a cortarle a lo que es aún al papel ahora lo que vamos a hacer es acomodar el papel vamos a acomodarlo bien a cubrir todo lo que es el vidrio ahora lo que haremos es que puedes hacer una cruz en el papel pero también puedes hacer la letra H que muchos usan esta técnica de igual manera a mí me gusta hacerla también porque te da más más oportunidad de hacer más rápido el vidrio pero puedes hacer la cruz o como tú te sientas más seguro y más fácil para ti en mi siguiente vídeo voy a mostrarles cómo lo que es moldear esas partes todas las esquinas lo hemos dividido en cuatro partes esta vez en mi siguiente vídeo voy a mostrarte cómo quemar cada una de ellas muchas gracias